Para mí, mi opinión personal, eh, da mala imagen al Racing, da mala imagen a nivel nacional, porque esto ha saltado... Si te parece, Daniel, vamos a analizar pros y contras, pero ya te digo yo que una contra, probablemente la mayor contra de este aplazamiento va a ser la imagen como club. En Riazor se espera un partido complicado, en Riazor vamos a acabar a leches con el Depor, seguramente porque tanto nosotros como ellos ya estamos a rabiar. O sea, si ya había rivalidad por la situación en la clasificación y todo ese revuelo que ha habido últimamente en todas las jornadas, de que hoy árbitro canta, que si no sé qué, que si me quejo de esto, de lo otro. A ver, que al final son un poco rifirrafes insignificantes, pero esto ya ha afectado directamente a lo que es el partido entre el Racing y el Depor de la Coruña. Así que, Daniel, si te parece, vamos a ir con los pros y los contras de este aplazamiento, ¿vale? Vamos a ser ahora positivos y vamos a pensar en los pros de este partido, que oye, muchos racingistas, y yo les entiendo, no estoy del todo decidido si soy de ellos o no, pero hay muchos que defienden el aplazamiento. ¿Por qué? Pros de haber desplazado el partido a otra fecha. Yo voy a empezar por el más claro, el hecho deportivo. Lesiones. Lesiones y bajas. Básicamente, bajas del Racing. Marco Camus, Unai Medina, Íñigo Saemaza y... ¿Quién has dicho? Repitimos, repetimos. Camus, Unai Medina, Íñigo e Íñigo. En esos cuatro. En esos cuatro bajas contra el deportivo, contra tu rival máximo. Claro, es que son cuatro bajas que a priori son bajas del once titular, que al final, oye, quieras que no es casi un tercio del equipo titular, que es baja. Yo por ese lado, oye, en el hecho deportivo entiendo la estrategia de haber aplazado el partido. Claro, todo esto... Esto suponiendo que sea estrategia deportiva. Claro, eso es lo que quería decir. Se supone que es por un brote. Entendemos, y vamos a llamar a la lógica, que todo esto evidentemente ha sido por precaución, por, vamos a decir, por prevenir un posible brote de COVID-19 en el equipo racingista. Vamos a pensar que ha sido por cuidar la salud del equipo verde y blanco. Pero, oye, que el hecho deportivo de que el Racing iba con varias tantas bajas importantes al partido de Coruña no nos lo quita nadie. Y este aplazamiento, pues, oye, se supone que nos puede beneficiar para que en el momento en el que se aplace lleguemos con más titulares disponibles. Vale. Eso, un punto positivo de haber aplazado el partido. Ese es el primer pro. Pensando como racingista 2020. Ese es el primer pro. Domingo a las 7 era un horario malísimo. No iba a ir nadie. De hecho, no había anunciado ningún desplazamiento de ninguna peña. Evidentemente... O sea, habían vendido 196 entradas. Pues sí, que se calcula que iba a haber unos 200, 200 y pico aficionados racingistas. Nosotros entre ellos. Aunque íbamos en materia de periodistas. Pero, oye, nosotros evidentemente somos racingistas. Pero, oye, pues ahí está la cosa. El horario era muy malo. O sea, si alguien se quería desplazar a Regazor, pues tenía que cogerse el lunes o hacerse el viaje de madrugada. Con lo cual era una liada. Oye, vamos a pensar que es un pro. Bueno, depende. Porque el aplazamiento, lo más probable es que esa es otra. Lo más probable es que caigan tres semanas. ¿Por qué? Porque tengo entendido que todos los fines de semana hasta final de temporada están ocupados. Porque ya está organizado todos los horarios de todas las jornadas hasta final de temporada. Y creo que todos los fines de semana están ocupados, Daniel. Hay que hacer malabares para... ¿Esto qué quiere decir? Para trabajar. Que el partido probablemente se aplace a un día entre semana. O sea, que puede ser peor todavía el horario. Puede ser miércoles a las nueve, perfectamente. Miércoles a las nueve es algo muy probable. Es algo muy probable. Como este partido pasado ante el Racing de Ferrol, pues un horario muy similar. Y en un día similar de la semana es probable que caiga ese deportivo de Racing. Pues fastidiando a mucha gente. Mucha gente. Nosotros entre ellos, ¿verdad, Daniel? Sí, sí. Vamos. Esperemos que podamos ir a la riazor porque era algo que nos hacía muchísima ilusión. Pero oye, ahora con el cambio de horario igual nos tenemos que aguantar. Esperemos que no. Esperemos que no. Habrá que hacer malabares, pero desde luego que... Malabares por las calles. En fin. Vale. En fin. Ya hemos dicho los puntos positivos para el aficionado racinguista de haber aplazado el partido. Y el siguiente punto que no se sabrá si es positivo o negativo es la clasificación. Porque cuando se juegue el partido podemos estar en vez de a seis puntos a tres o a dos o a uno o a nada. O podemos estar a diez. Eso no se sabrá nunca. Entonces ese punto lo dejamos ahí al aire. En cualquier caso ya te digo yo que eso no va a quitar para que sea el partido de la temporada. O sea, es muy probable que las cosas estén... Pero a ver, eso es improbable. Que demos un salto tan a lo negativo. Yo creo que las espadas van a seguir muy cruzadas entre ellas. Yo creo que va a haber muchísima rivalidad en la clasificación. Se juegue cuando juegue el partido. Porque yo insisto que el Racing va a mantenerse en la pelea por la primera plaza. Esperemos que toda la temporada. Esperemos. Bueno, vamos con los puntos negativos. Vamos a ver. El primer lugar, el punto principal negativo... Espera, vamos a ver si coincidimos. Para mí... La imagen. Es la imagen, sí. Porque ya quitándote de lo deportivo hemos dado una imagen pésima. Imagen así de claro, de cagones, de gallinas. Sí. O sea, no sé si vosotros compartís lo mismo, ponedlo en comentarios, pero yo creo que es dar una imagen de cagones. Sencillamente porque la propuesta se la ha tragado muy poca gente. La propuesta de prevención de COVID es que se la ha tragado muy poca gente. Yo no me la ha tragado. No sé si Pablo se la habrá tragado. Pues no, evidentemente antes... Evidentemente lo ponemos por delante porque en teoría... Oficialmente es así. Oficialmente es por prevención y oye... Pero... Vamos a pensar que tiene su lógica, pero... Pero la lógica nos dice... Hay mucho trasfondo ahí, claro. Entonces nos cuesta creerlo. Vamos a creerlo evidentemente porque, oye, es la postura oficial y la salud es lo primero y todo eso. Pero yo creo que también ha habido otros factores influyentes, vamos a definirlo así. Canta a algo raro. Y el primer punto en contra es la imagen. Porque el Racing estuvo en tendencias y ya te digo yo que no fue para aplaudirle. Claro, ¿te crees que alguien del Racing de Ferrol o del Rayo Maja Onda se quejó porque hubiese dos positivos en el equipo gallego? Pues no. O otros ejemplos. Pero incluso aficionados del Racing de Satander, muchos estando en contra. Pero muchísimos, o sea, más de los que os pensáis. No sé si vosotros sois de qué team sois de post-aplazamiento o anti-aplazamiento, pero... Entre ellos, no sé si tú te quieres posicionar. Yo hubiera jugado el partido. Hombre, es que yo... Yo, claro, me posiciono más por haber jugado el partido, pero claro, sobre todo viene justificado porque es que estamos en Coruña, nos hemos quedado de brazos cruzados mirando la noticia de que el partido estaba aplazado. Nos hemos quedado mirando a Riazor como en plan de me cago en 10, chaval, y lo que hacemos aquí. Pero sí, yo... O sea, claro, es que... Mira, se empieza a posicionar... Tengo el corazón dividido, la verdad. Se empieza a posicionar... En el chat. En el chat. Carlos Love Tony dice Team Anti. Anti-aplazamiento. Anti-aplazamiento, claro. ¿Viajaste a Coruña? Porque eso también... ¿Tú qué le dices? Anti, ¿no? Yo soy anti, pero yo creo que... O sea, yo voy a ser objetivo y creo que viene muy... Ya está. Ya está. Afectado por... Que no te adornes. No te adornes. Anti. Es que lo deportivo nos ha podido beneficiar. O sea, es que yo entiendo ambas partes. Por lo que sea. Yo me posiciono anti porque me han jodido el fin de semana, así de claro. De tu como me lo he pasado muy bien. Y oye, no he desperdiciado el fin de semana. Pero cago en día. Muy bien, hablando en plaza por la vez. Con la ilusión y las ganas que tenía de estar ahí en Reazor. Ya te puedo silenciar el micro. Bien. Team Anti iba a ir el domingo, pero estaba en casa. Mira, Carlos.